hola gente bienvenidos a un videito más para el canal de Star Citizen en esta ocasión ya como habíamos quedado en el anterior capítulo de que no habíamos completado lo de la Carrack en este momento ya tenemos completado lo de la Carrack gente ya tenemos para la nave y pues estamos justamente aquí al lado para poderla comprar que entonces nos estábamos hidratando con esta bebida llamada Fizz como se llama Fizz como el de League of Legends Fizz es un juguito de naranja bien sabroso gente el caso es que ya nos hidratamos y ahora vamos a ver hacia donde tenemos que dice que estamos en esta zona habitacional vamos a la parte de atrás de las habitaciones por acá y vamos justamente a este negocio que se llama Astro Armada mi gente aquí es donde ustedes van a poder comprar las naves de área 18 en el planeta Arcor vamos a entrar es una entrada muy lujosa bueno y buscamos la nave que estamos y queremos comprar el precio la resalta ya que es una de las más costosas más costosas del juego creo que es la segunda más cara aquí la tenemos y vamos a comprar la ambi Carrack gente vamos a quedar con 40.000 vamos a quedar pelados y confirmamos gente tenemos la Carrack listo mi gente ya tenemos la Carrack vamos a ver ese monstruo de nave estoy muy contento nunca había tenido esa nave gente nunca es la primera vez en este juego la verdad pues llevo tres meses jugando entonces ahí de a poquitos hemos reunido lo de estas naves yo creo que juntando todas las naves hemos reunido alrededor de 40 millones entonces no está mal no está mal gente en estos dos meses y medio que llevamos tres meses sé que hay gente que hace más dinero gente pero yo con el comercio casi no yo me arriesgo ahorita pero porque vi que las rutas estaban fáciles estoy sacándole provecho lo dicen las tarpas de gente pero también pues aproveché las otras naves para hacer el comercio esto vamos a ponernos mientras el bikini 11 segundos nos da tiempo 11 segundos nos da tiempo ay miren puedo cargar hasta tres armas al parecer o es que me da la impresión o estás muy bug porque yo creo que está muy se me duplicaron las armas no es que me da la impresión porque tenía todas esas armas no se toca ver el vídeo creo que se duplicaron por lo que vi se duplicaron porque fíjense que yo no tenía cuatro armas creo que se duplicaron no fue con intención gente no me gusta el dupe ni nada de eso la verdad se duplicaron sin querer cría y la maleta también se duplicó no puede ser esta que tiene todo se duplicó gente todo menos la ropa cosas que pasan del star citizen de pronto ahorita desaparece fíjense y ahora no tengo nada si ven eso está re loco ya no tengo nada esperemos que la carrax y la tenga esa es la idris creo vamos porque estamos como enano en feria gente estamos contentos fíjense siete días creanme que no es difícil reunir el dinero al principio es complicado pero ya después es fácil mi gente fácil ambil carrax la tenemos mi gente ambil 08 que raro no es el inventario me robaron la pistola pero si los cargadores igual no tenía mucho desde que eso no pasa en everus harbour y ahí si me caga porque en everus harbour tenemos todo que pasa gente y miren ese tronco de nave porque se está abriendo la puerta mira que va aterrizar una nave aquí que tal ese tronco de nave gente hermosa no no haremos un review de ella gente porque no la conozco no sé sé que me va a perder ahorita pero pues ahí está ya fíjense es súper larga y tiene el docking con todos sus detalles eso no sé si sean cápsulas quién sabe tenemos acá las torretas exteriores como les decía es dos a cada lado una cada lado es simétrica la nave tiene una abajo y otra en la parte de arriba ahí está la de abajo el personaje pues no fíjense el tamaño de la nave al lado del personaje es una cosa loca de hecho fíjense que las patas a duras penas caben ahí o sea sacar esto va a costar y tenemos aquí la parte del culito gente bien bonita obviamente me sigue gustando más la starfader gente esa nave es mi favorita no la cambio me gusta muchísimo pero esta nave no se le quita el mérito está muy bien trabajada una nave potente creo que es de exploración esto no es de combate sino de exploración me gusta porque tiene una sala médica tiene arriba para llevar hangar tiene una rampa para llevar vehículos el hangar perdón para llevar naves y tener una hangar acá para llevar vehículos creo que tiene un elevador por ahí la rampa es muy larga es más larga que la de la starfader el espacio pues el espacio es ese gente no sé que tanto espacio tenga pero pues acá es donde llevaremos la carga la bodega no me gusta tanto gente o sea este espacio no me gusta tanto la verdad la verdad la primera vez que la estoy viendo así a ver si se bugea esto tiende a bugearse con las otras naves me termino saliendo de la nave tiene una tubería por ahí tiene una tubería por ahí esto que es como elevadores service líder escaleras ah no esto es un elevador gente ah no son las escaleras pero no las vamos a usar pero no las vamos a usar por acá que es esto restamos ah fíjense para los vehículos que no vayan a pasar derecho a romper las cosas a romper la puerta aquí interesante interesante gente entra por aquí entra por aquí el elevador oh lo siento un pequeño elevador acá gente uff esto tiene uno dos tres pisos tres pisos pues tiene la misma cantidad de pisos que la star faded tres y bueno y como abro la puerta a ver por aquí tendriamos el docking para salir de nuevo al espacio para salir de nuevo nos lo cerraron en la cara fíjense la parte de arriba interesante unos escape pod me imagino que es esto para las armaduras quizás bueno vamos hacia donde queremos ir hacia la cabina tenemos acá más almacenamiento esto parece una caterpillar ah pues si contamos este almacenamiento si tiene mucho más almacenamiento que la star faded es que esta una vez un trozo de de monstruo muy bueno que es el elevador principal muy bueno que es el elevador principal acá no dice ni siquiera acá no dice ni siquiera la fotografía ah brutal escape pod ya estoy más perdido que dijo el imper en esto y todo tiene botones yo creo que eso es más hacia adelante yo creo que eso es más hacia adelante yo creo que eso es más hacia adelante ah verdes y esto que las chispas son decorativas o ya tiene daños la nave como rango uh llegamos al puente de mando este no es el puente es la parte de abajo gente por donde bajaremos por donde bajaremos por acá y nos la llevamos para nuestras tierras gente ahí está la garra bueno esto tiene controles miremos donde están open exterior esta chida es grande es bien grande la nave es grande es grande ya me ha instalado ya me ha instalado como suena esa vaina uuuh gente esto está bonito me gusta me gusta brutal la nave gente es un trozo de la nave un trozo de la nave un trozo de la nave quedé contento siempre había querido tener esta navesota no 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 los propulsores la están sosteniendo para que no caiga ya se me empezó esto a bloquear brutal ya se nos quedó ahí, que dolor de cabeza nos meteremos a la cabina si a la siguiente hacemos la review de esta nave que yo la conozca bien gente para no perderme y podérselas enseñar bien, puedo dedicar a conocerla, mandarla y apenas ya la tenga bien conocidita le hacemos un review, así que todavía les dejo el videíto del rock, está pendiente gente, lo vamos a hacer a su tiempo, pero sí, vamos a hacer un videíto para que ustedes sepan dónde minar, a qué grandes cantidades y cómo llegar a esos puntos mientras tanto divertirnos con esta bebé lo único que no me gusta de la nave gente, y les voy a ser sincero, es la cabina ese vidrio no me cuadra gente, esas puntas ahí como sin soporte, nunca me han cuadrado esas cabinas así, hay gente que les gusta pero a mí en lo personal no me gusta así, por eso me gusta mucho la empresa de mesos, sus cabinas son espectaculares, entonces es más a lo que uno está acostumbrado, una cabina así como con su mesón enfrente y toda la vaina y sus botoneras, pero estas cabinas así no, no me las llevo con estas cabinas gente, la nave no es fea, es bonita, pero si me sostengo en lo que digo, bueno 12 millones 700 kilómetros, 700 mil, ya casi, lástima que en los wipes gente quiten todas las naves, eso si es feo porque uno se mata parmeando y haciendo de todo para reunir esto y se lo quitan a uno, entonces yo creo que hasta que no salga el juego completamente no vuelvo a comprar una nave de estas, la origin si creo que no la voy a comprar, si se da la oportunidad por la compro bien, pero por el momento no creo, pero por el momento no creo, ya la siguiente que tengo pensado comprar es la de salvage, la grandota, no recuerdo su nombre, pero si esa de salvage aguanta, la reclaimer se llama, esa nave si que me gusta, esa nave si que me gusta, ya casi llegamos, ya casi llegamos, yo creo que el review de esta nave se lo haremos en la verde, que se vea bien tocha esa nave ahí en esos hangares, en esos pads, vamos a dejar la nave pues como en su ubicación original acá en Everos, aunque creo que me toca bajar la force son porque muchas veces que saco las naves en Everos y me sale un 30k, me devuelve la nave al órbito, entonces yo creo que bajar con esta nave primero, pues voy a parar primero en Everos y de ahí bajarla al órbito, pero por el momento finalizaremos en Everos, ya cumplimos con la misión, compramos la nave, y en la siguiente haremos un review, hijo de madres, esta nave lo merece, y estoy yo solito piloteando, la tengo un compañero que es el de la torreta, pero me faltan tres más, ahí verán quien se anima, y esto es trabajo en equipo con esta nave, y esto ya que volvemos a ella, y esto bueno que es porque noota los jabones, Gracias por ver el video Y que no sean desgraciados Listo, ya estamos en zona de armisticio Eso no quita que no nos puedan bajar Si nos pueden bajar acá Gracias por ver el video Si bien gente uno acá no puede estar tranquilo Qué pesados A ver si alcanzamos a entrar No me van a dejar No me van a dejar No, y es que yo me pongo a entrarla así No me van a dejar Eso sí, esa nave tiene Judos a morir Hoy esto va a explotar Bueno, y hasta ahí dijo el video Si no se explota y después creo que alcanza a explotar Pero bueno gente, muchísimas gracias por haber estado aquí Lo importante fue que la logramos comprar y llegamos Vamos a ver si ahora que me intenta reconectar estamos ahí Si no pues tocará a volver a hacer el viaje gente Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo mi gente Un fuerte abrazo No olviden apoyar Y chao chao